Muy buenas tardes para todos y todas los saludamos desde el salón de conferencias de la Casa de Nariño. Saludamos a los medios de comunicación que nos acompañan de manera presencial y a quienes siguen esta transmisión en vivo a través de la página web y las redes sociales de la Presidencia de la República. A continuación, la declaración del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, al término del encuentro con Carlos Ignacio Gallego, presidente del Grupo Nutresa, Jorge Mario Velázquez, presidente Argos, Gonzalo Pérez, presidente Sura, Jaime y Gabriel Gilinski, presidentes del Grupo Gilinski. Adelante, presidente. Bueno, hoy hemos, durante más de dos horas, desarrollado una reunión, en mi opinión, muy interesante, resolviendo primero un tema particular, un viejo conflicto empresarial de hace varias décadas, que hoy llega a un acuerdo final, sinérgico, es decir, de mutuos beneficios para el país, para la sociedad, para cada grupo en particular. El Grupo Empresarial Antioqueño, el Grupo Gilinski, el Gobierno Nacional, rigiendo, estructurando una posibilidad que además de suspender un conflicto, nos lleva hacia unas mejores condiciones de estabilidad para los capitales extranjeros que se han vinculado con estos grupos nacionales, que pueden traer una ampliación de la plataforma productiva en toda Colombia. El comienzo ya de un proceso de acuerdos a nivel nacional, que no solamente debe abarcar el mundo empresarial, sino el mundo campesino, el obrero, el juvenil, el de la provincia y el territorio excluido, el de la economía popular, buscando horizontes comunes, que en las conversaciones que hemos tenido podrían cimentarse alrededor de la producción como el objetivo económico esencial, el constructor de la riqueza, producción agraria, agroindustrial, industrial en las condiciones del siglo XXI, que implican muchísimo saber, conectividad, un esfuerzo de universalización de la educación superior en todo el territorio nacional, de la productividad, por tanto, de que podamos cada vez más, con el mismo esfuerzo, producir más cosas y que nos lleva hacia una transformación del territorio en Colombia, que es el sinónimo de la paz. La paz hoy en Colombia es básicamente poder construir en esos territorios olvidados durante siglos economías prósperas para sus habitantes. Por tanto, la paz es también equidad territorial y equidad poblacional y esos horizontes comunes han aparecido de un diálogo y de un conflicto solucionado entre dos grupos empresariales que se le propone al conjunto del país. Así que, se materializará a través de una normatividad y se materializará a través de un proceso económico que ojalá sea de mucha prosperidad para toda la sociedad colombiana. Gracias. Gracias, presidente. Le damos la palabra a Jorge Mario Velázquez, presidente de Argos. Muy buenas tardes, presidente. Muchísimas gracias a usted y a su equipo, al señor ministro. Hemos, como usted bien lo dice, sostenido una magnífica reunión, no solamente en forma, sino en fondo, donde hemos dialogado respecto a las bases fundamentales y los principios que acompañan el acuerdo a que han llegado el grupo Nutresa, el grupo Argos y el grupo Sura para realizar bajo la normatividad en estudio un intercambio accionario que permita no solamente la participación importante del grupo Gilinski en Nutresa, sino también la presencia de capital extranjero de manera importante en esta organización. Quiero resaltar esto porque, como bien lo dice el presidente, no solamente con apego al cumplimiento de la normatividad, que sea bueno para el país, para todos los accionistas, para todos los públicos, grupos de interés, sino que también se va a convertir en una punta de lanza para que a partir de la inversión en una compañía como Nutresa se puedan expandir fronteras para llegar a otros mercados y a otros países donde hoy posiblemente no llegamos. Sinérgica, simbiótica y creemos que es muy importante para el país, para los colaboradores, para los proveedores, para todos los grupos de interés. Yo resaltaría además que hemos tenido un diálogo abierto, muy claro, de cómo estas organizaciones centenarias que han estado vinculadas al país por más de 100 años, muchas de ellas, continuaremos invirtiendo, ayudando a construir prosperidad en los territorios, a construir paz desde la construcción con la visión del empresariado de ir más allá de la generación económica de valor, de impactar y de trascender en la creación de prosperidad compartida de muchos públicos para acompañar ese sueño que tenemos todos de construir una mejor Colombia donde quepamos todos. De manera que muchas gracias, señor presidente, muchas gracias. Señores ministros, el superintendente, al doctor Carlos, por este espacio que creo que fue muy productivo y que esperamos se materialice en varias conversaciones posteriores. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Jaime Gilinski, presidente del Grupo Gilinski. Muchas gracias, presidente, por darnos la oportunidad de este encuentro y de esta reunión. tuvimos la oportunidad, como usted lo mencionó, por casi dos horas, de poder conversar y de poder revisar ideas para poder tener un mejor país. El grupo nuestro tiene ya casi 100 años de existencia también. Y en esos 100 años, desde mi abuelo, mi padre y ahora yo, hemos continuado siempre creyendo en Colombia, invirtiendo en Colombia y creando oportunidades en Colombia. Me parece que la generación de empleos, la generación de buenos empleos, la oportunidad de crecer, la oportunidad de que las compañías puedan ser contribuyentes a una mejor sociedad y a un mejor país, es la responsabilidad nuestra como empresarios. Creo que con este acuerdo también vamos a ver la oportunidad que el Grupo Nutresa pueda continuar creciendo, continuar convirtiéndose en una compañía global, desarrollando alianzas y creciendo para ser cada día una de las mejores empresas, ojalá, del mundo. Muchísimas gracias. Y estamos comprometidos a seguir para adelante, seguir empujando, seguir creyendo en Colombia y seguir creyendo que esta es nuestra responsabilidad como empresarios. Muchísimas gracias. De esta manera damos por terminada la presente declaración. A todos, gracias por acompañarnos. Feliz día. Feliz día.